Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Contra Cultura He estado con problemas con YouTube Mi cuenta ya tiene dos strikes Lo que significa que al tercero Strike es como una penalización que le dan a la cuenta Y al tercer strike me cierran el canal de YouTube Según YouTube hay videos que Están infringiendo las políticas de Discurso de odio Por lo tanto me han bajado algunos videos Algunos videos he tenido que apelar Y estoy esperando para ver como evoluciona esta situación Ya que está bastante complejo para el canal También me quitaron la posibilidad de Me desactivaron varias funciones Tampoco me han monetizado el canal O sea, no he podido poner anuncios de publicidad Por lo cual voy a tener que utilizar otra estrategia Para poder empezar a financiar el canal Y bueno, esto está pasando En diferentes partes del mundo Plataformas como Facebook, como YouTube Están siendo censuradas Primero por gente que se ensaña con los videos Y segundo, YouTube ha contratado más de 10.000 nuevos Moderadores Según ellos Pero en el fondo son censuradores Que se encargan obviamente De que ciertos canales Con cierto tipo de contenido No puedan seguir creciendo Y les van poniendo trabas para esto El algoritmo Que usa YouTube Incluso Tiene una función que permite Escanear el contenido de los videos Detectando así las palabras que están en este Y esas palabras detonan ciertas alertas Entonces también tenemos incluso La inteligencia artificial Que está siendo opuesta Al servicio de la censura Eso es lo más preocupante Si hoy día Toda esta gente de la izquierda Que está promoviendo esta agenda internacional Específicamente aquí en Latinoamérica A través del famoso y célebre foro Tristemente célebre Digo, foro de San Paulo Están Apurando el tranco Apurando el tema de la censura Están infiltrando más que nunca Las universidades Los colegios Lo que podemos ver Estos discursos feministas Y toda esta tontera Están apurando el tranco Porque hay mucha Contra Información Los medios independientes Como esto Permiten Que mucha gente Se informe O al menos Forme su opinión Y pueda tener Opiniones diversas La idea aquí De contracultura No es Jamás decirles Cómo tienen que pensar Sino que saquen Sus propias conclusiones Porque de eso se trata Yo puedo tener mi postura Pero uno no le puede decir A la gente Cual postura Debe tener Ahora uno Si confía en que la gente Es inteligente Y cuando Dispone de la información Correcta Se puede formar una opinión Y un ciudadano Informado Como siempre he dicho Es difícil De manipular Y difícil De engañar Estos canales No forman parte Del colectivismo Que quiere hacer la izquierda Que quiere generar Este ser colectivo No pensante Eliminar las personalidades Eliminar la chispa divina Que existe Dentro de cada uno De nosotros Para suplantarla Por un sistema De creencias Único Donde al Estado No se lo puede Cuestionar Ni poner en duda Sus métodos Eso Es fascismo Eso Es Totalitarismo Si toda la gente Se ha llenado la boca Durante todo este tiempo En contra del nazismo En contra del fascismo En contra de todo esto Bueno yo me pregunto Donde está la gente Que está Atacando todo esto Porque uno no puede ser Apoyar al nazismo Con una Condenar al nazismo Con una mano Y apoyar a Josep Stalin Con otra No se puede Porque en el fondo Es lo mismo Recordemos que incluso Ellos fueron Todos estos sistemas Totalitarios Que Conformaban El Eje Que fueron Los países aliados Durante la Segunda guerra mundial Estaban aliados Los comunistas Con los nazis Muchas veces Hitler dijo Que su discurso Era Socialista Por lo tanto Había una Gran campaña De desinformación En cuanto a esto Y obviamente El objetivo Es poder Confundir A las masas Transformar Lo malo En aceptable Transformar Lo que es De una Condición Biológica En otra Como en el caso De lo que están Tratando de hacer Con el tema De la ley De género Etcétera Todo ese tipo De cosas Y cada día Vemos más Gente Que producto De toda esta Propaganda Se está Volviendo Loca Locura Es lo que Vemos hoy día En las calles Del mundo Cuando hay gente Que Apoya Este tipo De causa Y Se dicen Luchadores De la libertad O Luchadores Sociales O estos Social Justice Warriors Estos luchadores De la justicia Social Y no son Más que Gente Completamente Manipulada Por todos Estos Medios De prensa Masivo Y más encima Manipulados Por la gente Que ellos Dicen Que dicen Odiar O sea La gente Más Poderosa Del mundo Así que La censura Hoy día Es fuerte Estamos viviendo Un momento Muy muy difícil Y tenemos Que defender Nuestra libertad De expresión Así como yo Lo estoy haciendo Yo estoy poniendo Mi grano de arena Mostrándoles Que Cómo Están siendo Censurados Cómo Están siendo Manipulada La información Y cómo Están tratando De que Mucha de esta Información No se sepa Y eso es lo Real Me han levantado La capacidad De subir videos Así que Pude subir este video No sé Si Esto seguirá Así o no Estoy Con un ojo Puesto en el canal Para ver Qué es lo que pasa Cuando la tecnología Se pone al servicio De las grandes corporaciones Y eso es lo que pretende El internacionalismo Es un panorama Futuro Que va a dar terror Sobre todo Cuando está siendo Apoyado en el Senado Mediante diversas leyes Que lo que pretende Justamente Es espiar A sus ciudadanos Controlar su pensamiento Y controlar Su libertad De expresión Por eso no podemos Permitir que muera La libertad de expresión Y por eso Este esfuerzo De este canal Bueno amigos Esa es la situación Eso es lo que les quería contar Qué está pasando acá Espero Que estén muy bien Que tengan una Excelente semana Pueden compartir Darle gusta Darle me gusta Digo Y de alguna manera Tengo que decirles Que estoy tranquilo Y de alguna manera Yo esperaba Que esto pasara Pero quería mostrarlo Como ejemplo Así que ya pasó Y esto es parte De Contra Cultura Desearles lo mejor Y como siempre Nos vemos En el próximo video Ya les tendré Más novedad Y vamos a ver Cómo evoluciona Esta situación Hasta la próxima